Los amortiguadores son una parte crucial del sistema de suspensión de un vehículo. Son responsables de absorber los impactos y vibraciones del camino, brindando una conducción suave y segura. Con el tiempo, los amortiguadores pueden desgastarse y perder su capacidad de funcionamiento óptimo. En algunos casos, puede ser necesario reemplazar solo un amortiguador en lugar de ambos. En este video te diré qué sucede cuando solo se cambia un amortiguador. ¿Entonces es seguro cambiar solo un amortiguador? La seguridad es una preocupación primordial al conducir un vehículo. Cuando se trata de cambiar los amortiguadores, es importante tener en cuenta que los amortiguadores trabajan en pares, uno en cada rueda del eje. Esto significa que, idealmente, se deben cambiar ambos amortiguadores del mismo eje al mismo tiempo para mantener un equilibrio adecuado en la suspensión del vehículo. Sin embargo, en ciertos casos, como cuando solo uno de los amortiguadores está dañado o desgastado, puede ser aceptable cambiar solo ese amortiguador. Es importante tener en cuenta que, al hacerlo, puede haber una diferencia en el rendimiento y la estabilidad del vehículo, especialmente durante maniobras bruscas o al pasar por baches y irregularidades en la carretera. Además puede pasar lo siguiente. 1. Impacto en el rendimiento del vehículo. Cuando se cambia solo un amortiguador, puede haber una discrepancia en el rendimiento de la suspensión entre el lado del vehículo con el amortiguador nuevo y el lado con el amortiguador antiguo. Esto puede resultar en una sensación desequilibrada al conducir, especialmente al tomar curvas o frenar bruscamente. El amortiguador nuevo tendrá una mayor capacidad de absorción de impactos y vibraciones, lo que puede hacer que el lado opuesto del vehículo se sienta más rígido y menos capaz de manejar las irregularidades del camino. Esto puede afectar la estabilidad y el control del vehículo, especialmente a altas velocidades. 2. Desgaste desigual de los neumáticos. Otro factor a considerar al cambiar solo un amortiguador es el desgaste desigual de los neumáticos. Los amortiguadores desgastados o dañados pueden afectar la forma en que los neumáticos se desgastan y hacen contacto con la carretera. Si solo se cambia un amortiguador, es posible que el neumático en el lado opuesto del vehículo no haga contacto de manera uniforme, lo que puede provocar un desgaste desigual de los neumáticos. El desgaste desigual de los neumáticos puede reducir la vida útil de los neumáticos y afectar la tracción y el agarre del vehículo. Esto puede ser especialmente peligroso en condiciones de lluvia o en superficies resbaladizas, donde la capacidad de los neumáticos para mantener el contacto con la carretera es crucial para la seguridad. Gracias por ver el video, suscríbete. Gracias por ver el video.